...y es por tu voz que yo la quiero y lo quiero. No me es difícil soñar, no me es difícil soñar, si los suspiros escapan, los se lleven para pagar la mano. Que se los lleven, Papa Guapa, mis intenciones los pierdo y que tengan un recuerdo en la bella Zagodalpa. Y que tengan tu recuerdo en la bella Zagodalpa. ¡Venga, que con las brelas por las ganancias osales, por tus sabros, lágrimas, ya te cernas, hasta cobrarla, y ver a la paja de bella para verte en tu voz y que baila con pasión. Es que aprendiste de niña, que tú eres yo la viña, por tu buenas corajones, que muere toda la viña, con tu buen corazón. Tristeza en la comunidad jarocha. No murmulla el papagawa, ni sus aguas hoy se rizan, mas sus horas se amenizan con notas de Tlacotaipa. Los graves cantos escapan de las aves pescadoras y de las que son canoras, uno en su cántico, un mes por la muerte de Don Guillermo, que les anunció la aurora. Gracias. 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 Gracias.